qué pasó padrinos padres santos y padres particularmente un saludo a los padres porque ya va a ser su día seguimos con las recomendaciones y estas son estos son los mejores audífonos las mejores bocinas que pueden regalarle a sus padres así que comenzamos padrinos como les decía padres santos como les decía como les comentaba es momento de seguir con las recomendaciones ya les dimos gadgets ya les dimos servicios en streaming y siguen los los gadgets de audio las bocinas los audífonos para que papá puede escuchar su música a todo volumen pero para que también se aísle del mundo que se ponga sus audífonos y ya no nos escuche el primer regalo es para el papá viajero para el papá práctico y que es son los solo 3 de bits pero no cualquiera sino los club collection porque los club collection muy muy fácil mis hermanos primero porque son nuevecitos de paquete acaban de llegar al país y además fueron diseñados en asociación con la gente de kira tv que es un canal de moda y belleza lo que significa que estos audífonos están disponibles en cuatro colores y el diseño el color todo se ve extremadamente bien estos auriculares serán ideales para cuando suba al avión o si tienen que tomar una llamada o una videoconferencia no sólo lo harán lucir bien sino que además tendrá la mejor calidad de audio en sus oídos la siguiente mis hermanos la siguiente recomendación son las nuevas bocinas de marshall las kill burn 2 porque son buena recomendación porque estas son para ese papá que gusta de presumir sus gustos musicales pónganme aquí una canción de los ángeles azules para que estaba bien las kill burn 2 les digo para papás que gustan que todo mundo conozca su música porque son buenas porque ofrecen 20 horas de autonomía y sonido 360 que quiere decir esto de sonido 360 que no importa en qué parte de la habitación en qué parte del cuarto las coloquen ustedes van a escuchar en todos lados la música al mismo nivel no importa si están cerca o están lejos se va a escuchar bien en todos lados sonido 360 todo perfecto para papá van a quedar muy bien con esto la tercera recomendación es parece papá inteligente parece papá geek y es la w k 7 del jeep que tiene de interesante que tiene que destaca en esta bocina no sólo es el audio no sólo es la potencia sino la calidad porque esta bocina tiene high res audio lo que garantiza que van a tener el tope de audio la mejor calidad siempre y además está certificada con audio meridian lo que está bueno también es que la bocina tiene integrado google assistant entonces ustedes van a poder utilizar la bocina no sólo como un altavoz sino que es un altavoz inteligente les podrá ayudar y los podrá asistir con cosas como cómo quedó un equipo de fútbol por ejemplo cómo quedó el morelli el mejor equipo de este país o cómo va a estar el clima para el domingo que es la celebración o buscar una canción directamente en spotify e incluso si tienen un google chrome cast en casa podrían pedirle a la bocina que directamente reproduzca contenido multimedia en el chrome cast en la televisión por eso nuestra recomendación para los papás geek esta bocina del jeep y la última recomendación es el asistente alur de harman and kardon porque es bueno para qué papás son estos son para el papá que gusta por ejemplo de cocinar porque bueno primero porque la bocina no es muy grande es un altavoz pequeño que puede ponerse en cualquier lugar y segunda porque tiene alexa como sistema operativo o como asistente digital le pueden pedir funciones alexa como que programa un temporizador o que ponga una alarma en caso de que esté preparando la cena bien ahí papá te ganaste tu regalo pero además pueden poner música pueden sincronizar dispositivos vía bluetooth y una cosa que está muy bonita es el diseño de esta bocina no se la pierdan pero bueno padrinos estas fueron nuestras cuatro recomendaciones para los papás melómanos para los papás que gustan de la música pero escríbanos acá abajo cuáles les hubieran gustado que incluyamos cuál le van a regalar a papá cuál creen que sea la mejor échenos acá abajo sus comentarios los vamos a estar leyendo y si quieren más recomendaciones del día del padre o saber más sobre autos videojuegos o tecnología visita en paréntesis puntocom adiós